Cuando lo pasás a milímetros... Basta, Juan. Me dormís. Estaba con vos porque escucharte hablar todo el día desde matemática me ayudó a dormir, pero ya está. Ahora me compré un colchón Piero, con pila out-top removible, y ahora duermo bien. Hay un 0,24% de probabilidades de que esto esté pasando. Y toda ecuación tiene solución, y en este caso, nuestra ecuación, vos sos X y yo soy Y, entonces es cuestión de trazar la tangente, ¿no? Ascendente. Piero. Dormí bien. Viví mejor.